Hola, mis queridos amigos, buen día y bienvenidos hoy sábado 10 de diciembre. Hoy sábado estaremos regidos por el planeta Saturno, el planeta de los anillos, que hace su ingreso ahí en la casa zodiacal de la luna. Esta configuración astrológica es la que nos sigue motivando a la preocupación que nos debe de asistir en procura de prepararnos para recibir el nuevo año. Pero dicha preparación, que ya la iniciaron algunos de mis amigos y seguidores, debe de ir enfocada a garantizarnos la prosperidad económica, la felicidad en el amor y la energía vital a nivel del organismo. Por eso yo ya les había advertido y les he venido entregando el kit de la energía positiva con siete elementos básicos de acuerdo a las necesidades de cada uno de ustedes y realizando un estudio astrológico. Siguiendo adelante con mis predicciones astrológicas, el hecho de que Neptuno se encuentre en la órbita de Géminis se convierte prácticamente en una advertencia para que las finanzas sean manejadas con mucho celo y mucho cuidado. Ya en el campo del amor, lamentablemente la tendencia de muchos de los hijos del zodíaco es el de transitar hacia la infidelidad, lo cual obviamente deja resultados desastrosos. Veamos seguidamente cuál es el mensaje de los astros para hoy, no sin antes informarles que para adquirir el kit de la energía positiva, solo deben es de marcar mi número telefónico, área 818-795-2285. Aries, Venus irradiará a los nativos regidos por Marte el entusiasmo suficiente para realizar actividades propias de las festividades navideñas, pero algunos se encontrarán con la psicorrigidez de la pareja que querrá hacer las cosas. Si piensan salir de compras, traten de evitar el caer en esas tentadoras ofertas comerciales del día, en el amor. El influjo lunar podría proporcionarles gratos momentos de diversión, de placer y de un romanticismo increíble. A nivel de la salud, eviten los excesos gastronómicos. Tauro, los problemas laborales en el día de hoy, para alguno de estos nativos regidos por Venus, obedece a que los centros energéticos están desnivelados y a que Urano transita hacia la casa de Scorpio. Con referencia a las finanzas, ese plan de austeridad que algunos quisieron seguir, no les ha servido de nada. En el amor, para discutirse necesitan dos. Traten de evitar los conflictos con su pareja. Y si gustan, háganme una llamada para entregarles el kit de la energía positiva. Géminis, el trigono formado por Saturno, Venus y Plutón podría favorecer a la mayoría de estos nativos. Y a nivel laboral, incluso, existe la posibilidad de que el azar lo sorprenda gratamente. A menos que las chacras estén contaminadas. En el amor, las diferencias que puedan presentarse hoy son motivadas por las intrigas de terceras personas interesadas en destruirle su hogar. En materia de salud, deben de prestarle más atención a los problemas de índole sexual. Cáncer, la regulación y el funcionamiento de la chacra se puede lograr fácilmente mediante el uso de los siete elementos que componen el kit de la energía positiva. Su uso va enfocado es a neutralizar todas las malas vibras para poder recibir en mejores condiciones el nuevo año, el 2023. Financieramente, algunos siguen creciendo, pero deben de ser más austeros en el amor. La irascibilidad que los caracteriza debe de ser menguada a menos que quieran comparecer ante una corte. Leo, el sol, planeta que rige este signo, ha recibido en su casa zodiacal a Pisces, lo cual se convierte en una advertencia de los astros para que algunos de estos nativos traten de evitar el realizar transacciones comerciales en el día de hoy. Es mejor esperar un poco. En el amor, los nativos de este signo pertenecientes a los decanato 2 y decanato 3 podrían tener serios enfrentamientos con la pareja y lamentablemente por cosas sin importancia. Reflexionen y sean más consecuentes. Virgo, Neptuno me dice a mí como astrólogo que algunos de estos nativos estarán buscando excusas para no trabajar hoy sábado, pero lamentablemente dejar de trabajar significa acrecentar el déficit económico. Ustedes deciden. La luna les proporcionará motivos para el florecer de los sentimientos. Una excelente idea sería el planear una cena romántica o una salida, pero solos, con la pareja únicamente. En materia de salud, los excesos alimenticios pudieran crearle problemas gástricos. Así que cuídense y consuman mucha agua. Lípara, relájense, descansen, compartan con la familia. Esa es la sugerencia astrológica de Neptuno y Mercurio para la gran mayoría de estos nativos regidos por Venus. Y ojo, tengan cuidado al salir de compras. No será muy conveniente. En el amor, hoy alguno de estos seres, según me lo anuncia Urano, estarán sufriendo las consecuencias de la intromisión de terceras personas en la relación de pareja. En el caso de los solteros, pueden avanzar olvidándose de aquellas obsesiones de tipo sexual. Escorpio. La cuadratura de 38 grados entre Neptuno y Saturno, el regente del día, me dice a mí que es posible que alguno de estos nativos regidos por Marte y por Plutón reciban visitas, no solamente inesperadas, sino también visitas desagradables. No se vayan a rasgar las vestiduras. Atiendan a la visita con diplomacia. En el amor, ya les he dicho que es muy fácil decir te amo. Lo difícil es demostrarlo. El día es propicio para que reflexionen sobre el momento real que están viviendo algunos en su relación de pareja. Sagitario. La mayoría de estos nativos de este signo regido por Júpiter vivirán hoy un día apacible hasta las 16 y 27 cuando Mercurio entre en la casa de Aries. En ese momento podrían alterarse los ánimos en el amor. Un pequeño detalle, una salida, una cena sencilla, pero llena de romanticismo y bonitas palabras, pudiera ser el punto de partida para romper la rutina y fortalecer la relación. Frente a la salud, se debe de evitar todo tipo de excesos etílicos y gastronómicos para lograr la protección del hígado. Capricornio. La mayor preocupación de estos nativos regidos por Saturno es justamente la situación económica. Haciendo cuentas, los gastos sobrepasan el límite. Pero Marte les dice que el kit de la energía positiva podría hacer la redención financiera. Si actúan con premura y con mucha fe en el amor, muchos son los que siguen creyendo que los amores virtuales no pueden ser catalogados como una infidelidad, pero sí lo son. Tengan cuidado con sus pertenencias personales. Acuario. Plutón retrogrado, pero transitando hacia la casa de Tauro, anuncia algunas posibles opciones laborales para alguno de estos nativos regidos por Urano. Sin embargo, deben de revisar cómo andan los centros energéticos y empezar a usar los siete elementos del kit de la energía positiva para garantizarse el éxito. En el amor, algunos sufrirán alteraciones por comentarios de terceros. Antes de actuar, investiguen primero porque podrían cometer una cruel injusticia con la pareja. Pisis. En el caso de la mayoría de alguno de estos nativos regidos por Neptuno, la preocupación principal sigue siendo entregarle en Navidad algún detalle a sus amigos y seres queridos. Eso está muy bien, pero no deben hacer una lista de prioridades y ajustar el presupuesto en el amor. El influjo de la luna transitando hacia Virgo pudiera favorecer a los que están separados, que esperan con ansiedad el perdón y el regreso al hogar. Se podrían ayudar mucho adquiriendo el kit de la energía positiva. Bueno, mis amigos y mis bellas seguidoras, este ha sido el mensaje de los astros que escribí y grabé para nuestro programa de fin de semana, el programa de hoy sábado. Les recuerdo visitar mi página de Facebook bajo astrólogo Alberto Roy, mi canal de YouTube y suscribirse. Yo de todo corazón me despido deseándoles que todos mis fieles oyentes, seguidores y seguidoras tengan un bonito fin de semana. Que la paz, que la dicha, que la armonía, que la felicidad los acompañe siempre.